Ahorita vamos a ir a caminar Karen, vamos a caminar para allá, para el río ¿Nos quieres acompañar, hijo? Aquí a caminar al río ¿Sí? A explorar Hay que caminar para allá abajo ¿Cuántos los zapatos? Vámonos ¿Cuántos los zapatos? No tienen que andar por las pietras ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Están muy fritos! ¡Ah! Ya metí la pan ¡Ay! ¡Oh! La locura de mamá ¡Soy livia! Vamos a explorar aquí ¡Soy livia! Vamos a explorar aquí ¡Ay! Tú camina Ahorita vas a comprar el chocolate mágico ¡Ay! El chocolate mágico ¿Cómo dice? Sí, que está fría, hija Bien fría que está ¡Ah! Allá está más hondo Vayamos para allá Y ya está todavía unos pescaditos Y aquí ya dice que hay pescados ¿En serio? Los chiquititos Son chiquitos ¡Ah! Se mueven las locas ¡Ew! ¿Qué es eso? ¿Por qué es tan hondo? ¿Cuál? Ah, es lodo, hija Para acá Ya está hondo, madre Vete para allá por las orillitas Por las piedras ¿Allá? Sí Digo, si no quieres Pasar por lo hondo Una piedra de río, chicas No hay nadie de gente allá, miren Gracias, espérense Es sábado y no hay gente allá Hola Hola ¡Au! Miren qué bonito se ve Miren, aquí está otra pocita Esta pocita está honda, mira Méntate entonces Es que mira, caminas desde allá Y te vienes a esta pocita Y esta pocita está honda ¿Verdad que es, hija? Y si no, a lo mejor No podemos estar por ahí, hijo Por ejemplo No, ¿verdad? O ponernos por allí Solos, aparte, independientes ¿No le dijéramos a bajar aquí? ¿Eh? ¿No le dijéramos a bajar? Ajá, mira Esta pocita sería para nosotros Esta pocita sería para nosotros ¿Sí, Karen? Y nos pondríamos allá En esa área Nos pondríamos en esa área Y tendríamos que venir a esta pocita Y agua Mucho, mucho, mucho sol I'm going to start on Oh my God, so sunny Mucho sol, pero está muy bonito Para allá atrás está bien bonito Mira cómo se ve el agua en el sol Mira, mira, mira Qué bonito, qué bonito Mira, Karen, 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 Karen Oh wow It's like Shami, Diana Mira, 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 mira Miren No es este Photoshop Ni es nada Miren cómo se ve de bonito Miren Miren Hasta parece que brilla Hecha como destillos Es por el reflejo del sol Mira, qué bonito Ey, maa Estoy bonito, ¿eh? Suos monstruos míos Así es súper cierto Ahí ideal Ahí es Ahí está La plays No Wonder ¿Por qué la trenan? ¿Por qué no es así? 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 Ahí está la puntita del palo No te vayas a caer, luego tú sigues, Brian Dale, una, dos, tres ¡Ándale! Se va a acabar el tiempo Súbete, Brian Súbete por ahí por el palo ¿Me muevo? No, no lo muevas ¡Va, me voy a caer! ¡Muévete! Si te caes, caes del agua Una, dos, tres ¡No! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vamos por él! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Te toca, Brian ¡Ah! ¡Felicito! ¿Nos puedes bajar? ¡Dale! De regreso, corriendo Aunque te caigas No podía, yo visitaba Córrele La pata, la tienes metida Mira, mira Se te metió la pata Ayúdale No manches Bueno No Es que yo estaba muriendo Mira Eso de causar Pero como te cayó la pata La piedra encima Es la patota No, supuestamente dicen Que aquí en este río La gente luego viene a buscar oro Pero pienso yo que a lo mejor es más arriba Aquí encontré una piedra Mira esta piedrita Pero dicen que hay unas piedras que son Bien, bien, bien transparentes Y esas son las buenas Pero quien sabe Vas a ver Ya vamos de regreso Donde está el saúl Con la piedrita ¿Qué tienes que cuidar de la agua? Karen nos va a ver Yo sí Uy, está frío Púrenle, púrenle Está bien frío Púrenle Mande Mira, púrenle Esta poquita también está ahí ¿Qué? Mande Mira, mira, mira ¿Qué? Véritas, mira Véritas ¿Cómo le dice? Véritas, una allá abajo Mande What are you talking about? What are you talking about? Esa! A ver tu I don't know what he's talking about Oh, esas Look at her, Leira Look, Leira, no se espanta Ya voló Y aquí hay otra Se echa a volar Ten Mira, ahora si hay hormigas Ya hace rato no había hormigas Para que no te caes pa Como los hikers A ver si no está aguado Así como el viejito que nos estaba diciendo del parking No, chinde Sí, todo el palito Sí, ya lo hicimos Nosotros dos lo hicimos No No, no es así Tienes que hacerlo rápido Tengo que subir por allá Ahí ya no se mueve No, este no se mueve No, me resbalo No, tampoco, pues te trae dos zapatos La Karen no se cayó Mira, mira, está bien No, está bien macizo No, no es de que Sí, está macizo, pero se resbala Ándale Go Súbete Una, dos, tres, rápido Con ayuda No, yo ni con ayuda Mira, con todo el palo va No, es de que suelo rápido No, es de que suelo No, es de que suelo Ay, todavía ni avanza Así, no, derecho Ahora de lado Ahora de ahí de lado Ay, abuelo Ay, con su palito ahí Vamos explorando una selva ¿Cuál peligro aquí? ¿Cuál peligro? ¿Para dónde? ¡Ah! ¡Su varita! Ni te aguanto, ya ves Para allá ¡Ah, miedoso! Mira Hasta la barriga se está alfagada Hasta allá Y luego te regresas corriendo ¿A dónde vas? Es por el palo, no por allá Ahora ya de ahí, regresate corriendo ¿Por el palo? ¿Por el palo? Sí Sí Yo estoy mogli Y de la selva Karen se regresó corriendo Mira, mira ¿Por dónde se cruza? Hasta por allá arriba Sigue corrando palos Mira Ay, no Si no está ciego Por ese cieguito Ay Pasa ciego Ahí está 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 ciego Mira ¡Ay no jodas! Mira Mira Se logró el objetivo hay unos viejitos que luego te buscan hay gente que busca donde hay agua allá, más para allá aguántale, aguántale aguántale bríncale ahí más adelante adelante ay a ver pa que traes ahí pa eeeew that's nasty bro ay papá, nomás no deja los palos parece como los esos que andan haciendo esquís los snow skis, algo así para dónde vas para dónde vas que fue como por allá que era todo amigos ya está el final del vídeo pero vean el próximo para ver el osito que se dejó grabar cuando fuimos a nadar en el río no 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 no